Con mi sería lo único, pero quiero ser dueño de todo el mundo que es tu boca Se me gusta pero no me importa si eres rojo de paz Y para eso volvió, el que sin darme un beso me hayas querido quizás Y para eso volvió, el que sin darme un beso me hayas querido quizás De llevarme a tu alma y curar tus oligas Y para eso volvió, el que al éste sin tijeras solo que está en tu ilusión No creo que la de tu vida sigo en un rato De eso no buscaré mis sueños Lo que tanto he buscado De tu sangre Y para eso volvió Y para eso volvió El que sin darme un beso me hayas querido quizás Y para eso volvió El que sin darme un beso me hayas querido quizás De llevarme a tu alma y curar tus oligas Y por eso volvió Porque al éste sin tijeras solo que está en tu ilusión Yo no quiero quedarme en tu vida así como un rato Eres tú la mujer de mis sueños Lo que tanto he buscado